¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jenny M. Madrid y bienvenidos a mi canal. ¿Por qué no volví a hacer videos? Pues, ¿saben? Quiero decirles primero una cosa. Sí, amigos, perdónenme, perdónenme, serio, por no subir video antes, pero les contaré todo, todo y todo, todo y todo, todo y todo. Antes que nada, quiero que sepan, los videos ahora se van a subir el martes y el viernes. Entonces, por favor, chicos, apóyame, suscríbanse y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¡Empecemos! Siempre me ha gustado esa palabra de soñar, de imaginar, de vivir en el futuro, pero también tenemos que vivir en el presente. Y ser conscientes de que si algo queremos verlo en nuestro futuro, tenemos que empezar desde ahora. Empezar desde ahora, por lo más mínimo, todo lo que puedas hacer desde ahora y en un futuro, te aseguro que lo tendrás, te aseguro. Quiero que se acuerden muy bien de mí cuando les digo esto y ahora que somos mil setenta suscriptores, cuando seamos más de un millón, diez millones y se acuerden de que realmente los sueños se cumplen y que realmente los amo y gracias, gracias por estar aquí. De verdad, está siendo muy bonito. Amigos, quiero cerrar este video con una reflexión que espero, por favor, se le habrá en la cabeza. Y es que nada, nada, absolutamente nada es imposible. Todos los sueños que quieres lograr se pueden cumplir. Obviamente no se van a cumplir de un día para otro o probablemente sí después de que te esfuerces. Las cosas llegan cuando nos hemos esforzado, cuando hemos dedicado un poco de nuestro tiempo. La vida nos da todo eso que le hemos entregado. ¡Muy bien! ¡Muy bien!